A continuación, Mau Nostradamus lo vuelve a hacer, ya que yo les informé hace unos días el contexto de que Kika Nieto y Santi se estaban divorciando Y resulta que ya fotografiaron a Kika agarradita de la mano con otro hombre ¿Quién es? Ahorita lo vamos a analizar Además, hablando de relaciones amorosas, Aarón y Tami terminan oficialmente ¿Qué andaban o no andaban? Andaban saliendo como ligui, pero ya terminaron Hemos decidido como terminar Que ninguno de los dos no queramos, sino pues... También hablaremos, obviamente, de que Sol León me respondió molestas sobre el tema de su maquillaje A todos mis compañeros que les gusta hacer chisme, al Mau RG1, a todos los que se encargaron de intentar de destruirme Todo esto y mucho chisme más te vas a enterar en unos momentos ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy muy bien de lo mejor el día de hoy Y de verdad espero que estés muy muy bien Y si no, créeme, te aseguro que si estás triste, estresada, no te preocupes Que el chisme está comprobado que te hace más feliz Y pues ahora sí tenemos, no sé cuánto sea, media hora, 40 minutos de chisme Vamos a empezar hablando acerca de noticias, Keninis Primero vamos a hablar de lo que pasó en Ciudad Juárez En el último concierto que dio Kenya Oz La semana pasada, ya que estaba terminando Kenya Oz dio un concierto en Ciudad Juárez Sin embargo se estuvo haciendo bastante viral Porque a pesar de que dio un excelente show Hubieron muchísimos problemas técnicos Inclusive hubieron agarradas de greñas mi gente No podemos poner las imágenes tal cual aquí en el noticiero Porque pues literalmente algunas Keninis se agarraron de las greñas Hubieron básicamente problemas técnicos De coordinación de tiempos También de lugares de que luego las personas que estaban en general Se pasaron al VIP Inclusive Kenya Oz salió a dar un comunicado Pidiendo disculpas por esos problemas técnicos Que hubieron desde que llegaron a Ciudad Juárez Seguramente fue la empresa que contrataron Para que organizara todo ese concierto Son cosas que no dependen de ellos Pero bueno, ya que estamos hablando de noticias Keninis También tenemos por acá que le regalaron flores a Kenya Oz ¿Y por qué es noticia, Mau, que le regalaron flores a Kenya Oz? Inclusive puso por acá en Twitter Hacer feliz a Kenya Flores Pues es porque hay un shipeo entre Gabito Ballesteros y Kenya Oz Que ya viene sonando las últimas semanas Creo que ya lleva más de un mes que viene sonando ese shipeo amoroso Y hablando de noticias amorosas Ahora sí, vámonos a esto Que la verdad, híjole A mí me emociona mucho este chisme Porque yo se los dije Ahora sí que fue Mau Nostradamus Pero también gracias a sus seguidoras Porque fue una seguidora Como yo les informé en el video que subimos la semana pasada Que me dijo Oye, está raro que Kika Nieto No ha estado utilizando su anillo de matrimonio No es de compromiso No sé por qué luego quiero decir compromiso Su anillo de matrimonio no lo está utilizando Se ve que ya están separados Santi y ella Ya están en casas diferentes Ya cuando un matrimonio está en casas diferentes Pues ya, obviamente Usted prende las alarmas Dices, algo está pasando acá Pues bueno, ahora sí que Mau Nostradamus Y la seguidora Que me envió esa información Obviamente, muchas gracias Le mando un beso Tenían razón Tenían razón Los rumores eran ciertos Ya que justamente Después de que subimos El último noticiero De la semana El viernes Por eso está reportando Aquí en YouTube hasta el lunes Vemos que se hicieron virales Estas fotos Vean a Kika Nieto Qué cambiada está Aquí se dicen las cosas como son Se dice y no pasa nada Qué cambiada está Kika Nieto Con este señor Que evidentemente No es Santi Maya Inclusive Vi por ahí en TikTok Que decían Obviamente no es Santi Pues no Yo no le veo nada de Santi A este señor O sea, Kika Nieto Cambió tanto Que yo creo que hasta ya Cambió de religión Y aquí tenemos La fotografía que comprueba todo La fotografía anterior No tendría nada especial Sin esta prueba Por acá Agarrados de la mano Vean ustedes Esto fue en Chile Y bueno Qué pasó Santi Maya Ya salió a responder O qué ha estado pasando Bueno Vemos por acá Que Kika Nieto No ha respondido A esta polémica Pero obviamente Como es una noticia Muy fuerte Le están comente Y comente En sus redes sociales Vamos a leer los comentarios Muy bonita esa foto Kika cambió muchísimo De verdad Vemos por acá Dice De todo el mundo Me imaginé que hubieran rumores De separación Menos de ellos Yo también Yo también Me imaginaba Que todos podían terminar Pero ellos no Ellos estaban unidos Pero cañón O sea Y eso que llevaban De casados poco tiempo Creo que Qué serán Tres, cuatro años Es nada de matrimonio Tres, cuatro años Hablando de matrimonios Es nada Pero bueno Vamos a ver Dicen más Santi Maya No te calles No te calles No sé por qué andan Comente y comente eso Santi Maya No te calles No te calles Es que están comentando Mucho, mucho eso Dicen Menos mal ya salió a la luz Como es realmente Pobre Santiago Pues igual No es infidelidad Si ya llevaban No sé Más de tres meses De separados Ya no se considera infidelidad Si llevan Un día de separados O una semana Pues No es infidelidad tal cual Pero si se ve mal Ahí si se ve Para mí Si es infiel O sea Una semana Dos semanas De separados Y estas con alguien Bueno nada más se vio la agarrada de mano No sabemos si después Hubieron unos becerros por ahí Santi Maya respondió Pues vamos a ver Ahorita de último momento No ha subido otras historias Pero publicó Pues Santi Maya publica Tu adiós A momentos complicados Puede ser o no Puede ser una respuesta Pone por acá Si estás pasando Por un momento difícil Haz esta oración Recuerda que Dios Está en control de todo Mucha gente cree Que esto es una respuesta Dicen por acá Esto es importante Si están haciendo Todo esto por publicidad Realmente me sentiría Decepcionada De ellos Hay más manera De promocionar algún proyecto Y es que estaba viendo Y también me mandaron Un mensajito Donde me estaban diciendo Que puede ser Una estrategia de publicidad Y que ya no No terminamos Pues obviamente Si ellos dicen Fue un experimento social La gente los cancelaría De una manera tremenda Pero lo que puede ser Es que jalen La atención de la gente Fingiendo un divorcio O separación Y luego decir No, no estábamos separados No sé qué Y solamente Jalaron la atención Porque la gente Está creyendo Que me dijeron Está raro Que Kika Nieto Ahorita esté promocionando algo Porque estaba promocionando Algo hace rato En sus stories Justamente Con esta polémica Y las polémicas amorosas No terminan 20, 23 Pleno siglo XXI Las parejas no duran Los matrimonios menos Y las parejas con hijos Muchísimo menos Eso es el pan de cada día Del siglo XXI Del wokeismo Aparentemente Tenemos por acá Que Katie Angel Publicó lo siguiente Apreciados amigos Artistas Y medios de comunicación En tono serio En este momento De cambios en mi vida En especial Habiendo hecha pública Mi relación Sentimental Durante años Entiendo que existe Una permanente curiosidad Acerca de qué ocurrió Y el porqué De mi separación Muchas cosas han pasado Y han sido semanas Muy difíciles para mí A ver Yo les complemento El chisme El rumor Que está rondando Es que Oso Le fue infiel A Katie Angel Es lo que se está Rumorando Continuemos Siempre me he caracterizado Por ser una mujer honesta Trabajadora Transparente Y leal Quienes me conocen Saben que soy Una sola cara Y no admito mentiras Ni engaños Fíjense De ningún tipo en mi vida Vamos a leerlo otra vez Para que pongan atención Quienes me conocen Saben que soy Una sola cara Y no admito Mentiras Ni engaños De ningún tipo en mi vida Ok Lo está diciendo Relacionado Este comunicado De separación Razón por la cual He decidido hacer pública Mi decisión De no pertenecer A Oso World Creo que es una agencia Marketing Desde hace meses Y por motivos Personales y laborales No pertenezco A Oso World K&O Digital Marketing Y no autorizo La utilización La utilización de mi nombre Katie Angel Y o mi imagen Con fines comerciales A mis fans Gracias por el amor Y apoyo Incondicional Pues que estaba haciendo El Oso A pocos Ella lucrando Con su exesposa Y pues a mi me sorprende Que en este comunicado Este diciendo Que ella no tolera Ni engaños Ni mentiras Da a entender Que obviamente Tampoco infidelidades Por acá pone Eva de Metal Mucha fuerza Y también su hermana La hermana de Katie Angel Que ya habíamos comentado Informado aquí en MAURG1 Que dio a entender Que Oso No era una buena persona Y que le había sido infiel Dice Sé que los últimos tiempos Han sido demasiado duros Y difíciles para ti Pero lo más importante Es que por fin Estamos juntas Y estás con tu familia De nuevo Que te ama Y te apoya Incondicionalmente Lealdad Te amo Es lo que pone La hermana de Katie Angel Y Katie Angel También le respondió De ahí Antes de pasar A las noticias Más fuertes Y por ende Para mi Por lo menos Interesantes De este noticiero Vamos a hablar Acerca de Dallas Que le respondió Al presidente De México Increíble Pone por acá AMLO Nunca voy a olvidar Que el poder Es humildad Pero déjenme presumirles Aunque se enojen Mis adversarios Que hoy apareció Que fuimos En el mes de agosto Los realizadores De transmisiones En redes sociales Más vistos De habla hispana Y aquí tenemos Por acá Las visitas Que llegó a tener En conjunto En sus transmisiones En vivo Y por aquí aparece El Mariana El Mariana En un tweet Del presidente Obrador El Mariana Está destacando Sobre todos Saludos a El Mariana Y bueno Pues sí Es un hecho A esto Dallas Review Ustedes saben Que no hablamos De política Aquí Aquí es que se la Pasen chido Pero Dallas Le contestó El presidente Por eso también Es acá Noticia Dice Te aplaudiría Te aplaudiría De no ser Porque la mitad De las cosas Que dices Son barbaridades Tras Como tu impresionante No puedo decir La palabra Como tu impresionante Desagrado Digámoslo A los españoles O sea que AMLO Critica muchísimo A los españoles Cuando tú eres Más español Que indígena Un rato largo Por algo que pasó Hace cinco siglos Tampoco te creas Ahora el mejor Streamer Que se fueron Todos de vacaciones Bueno AMLO Si tiene muchísimo Rating Pero aquí Lo pongo Como noticia Porque Dallas Tiene su punto Yo que vivo en México A mi me sonó mucho Cuando estaba conversando Con un amigo Que cabe mencionar Y es importante Mencionarlo Es güero Y estaba platicando Sobre No sé La invasión Este De lo que pasó Con los españoles No es que vinieron Acá los españoles Y nuestras tierras Y es como Bro Es en serio O sea no sé Por qué en México Como que Tampoco reconocen Sus raíces españolas O sea la gente Cree que con la independencia De México De España Los españoles Se fueron Y no Los españoles Se quedaron acá Y se mezclaron Los indígenas Y los españoles Hay más O sea Hay gente que tiene Más sangre indígena Hay gente que tiene Más sangre española O europea Que algunos vinieron De Alemania Otros de Francia Uno que otro De Inglaterra La cuestión es que Por qué retomo Todo esto acá Y sé más importante Porque me sorprendió Ver este amigo Con el que estaba Platicando la semana pasada No es que los españoles Vinieron Y es como güey Si ubicas Que tus ancestros Fueron los que probablemente Llegaron a México A conquistar La antigua Tenochtitlan Y todo eso O sea Tú con qué pecho Tan inflado Sales a decir No es que los españoles Que bla 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 Y salen a despotricar En contra de ellos Como si tú hubieras O sea Todos tus bisabuelos O tus abuelos Estuvieran en las pirámides Luchando Cierto Bueno seguramente Algunos sí Como todos tenemos Sangre indígena También tenemos sangre española Entonces me hace algo Hipócrita Y malo Negar también Esas raíces que tenemos Tenemos Las dos raíces Indígenas Y españolas Algunos más Algunos menos Y ya Es algo que pasó Hace cinco siglos Sí Está feo Sí Que nos deben oro Y que nos den Algo de oro De regreso De todo lo que sacaron De aquí Sí estoy de acuerdo Completamente con eso Pero también Tienes que tener en cuenta Que seguramente No sé Algunos de tus tatarabuelos Vinieron de España Acá a México Y fueron los que Estaban montando a caballo Conquistando Este Esas tierras ¿No? Bueno De ahí damas y caballeros También ya que estamos Hablando de Dallas Vamos a pasar a otras noticias Ya que por fin Se subió El famoso podcast Nimu vs Dallas Se hablaron de muchísimos temas Me falta ver más El podcast Pero porque Estamos hablando de esto Porque Hablaron acerca de Coscu Y Nimu Traicionó de cierta manera A Coscu Contexto 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 Pues sí Dallas obviamente le preguntó Oye Condenas a Coscu Como le pregunta Todo el mundo que ve Y Nimu Terminó diciendo que sí Y también despotricó Mucho en contra de Coscu Que si yo creía Que Coscu era God No No la verdad es que no Pero tú si eras fan de él ¿Verdad? No Yo le seguía Quiero preguntar algo Tú Nimu cuando dices Coscu es God Lo haces más Por buscar el Yo qué sé Desahogarte Y meterte con Dallas O porque verdaderamente Querías decir Coscu es God No era por meterme con Dallas Realmente Dilo claramente Era porque te había tocado los cojones El video que te había hecho Me había tocado los cojones A esto Coscu acaba de salir a responder hoy Con las siguientes historias Que cabe mencionar Que ya borró Puso Me A Por la espalda Para quedar bien Luego pone Los voy a arruinar Tristes de Que cabe mencionar Según estuve leyendo Por ahí en internet Coscu Coscu le llegó a pagar Las pruebas Las pruebas están Las pruebas están Y él como dice Como matiza Por su parte Coscu no se ha presentado Y eso te la voy a dar a vos ¿Me entendés? Él no ha dicho disculpas Según O sea yo pensé Que sí se había disculpado De ahí Ahora sí vamos a pasar A las noticias gordas A las noticias Verdaderamente fuertes De este noticiero Empecemos Vamos a empezar Hablando acerca de Jerry Moa Como dice acá abajo En el título Jerry Moa No perdona Contexto Alexia Cruz Hace tres días Viernes por la tarde Noche Puso la siguiente publicación En Facebook Que ya tiene 48 mil likes Nunca creí Atreverme a esto Diré algo Desde el fondo De mi corazón Sí Y yo sé que se burlarán De mí Pero en este momento De la separación De mi ex mejor amiga Jerry Moa Y yo hubo Mucha impotencia Inmadurez Y demás Pero créanme Que ya es momento De madurar Y darse cuenta Que era lo más sano Para ambas personas Y lo hago en texto Porque no quiero que digan Que es para monetizar Debo admitir Que actué de una manera Inmadura Por el enojo Que sentí En ese momento Pero a lo largo De ese tiempo Y con terapia Lo veo De una manera positiva Porque las dos Estamos cumpliendo El sueño Que teníamos A nuestra manera Y sin dañarnos Yo ahora le echo Más ganas a mi trabajo Y yo le deseo Lo mejor a ella Y a ustedes A esto Que Jerry Moa Le contesta Muy tarde Para volver Con arrepentimientos Luego a quien le pone Perdona pero siempre De lejitos Jerry No más va la vibra En tu vida Estás muy bien ahora Y un corazón Muy tarde Para volver Con arrepentimientos A esto Alexia le respondió Yo no pido disculpas Solo quiero que me dejen Seguir con mi vida Y ya Y hablaba Del fandom Increíble De ahí Ahora vamos a hablar Acerca de Solion Ya que Pues si Me contestó Me respondió Me levanté en la mañana Temprano Y veo esta historia Y también En un en vivo Que hizo Me respondió Primero vamos Con la historia Pone Mau espero de esto Hagas un video Donde digas Que están utilizando Fotos mías Para que las personas Compren esto Que ni faja Se le puede llamar Si de verdad Lo haces por informar O lo haces Con el fin De destruir mi imagen Como una mujer Emprendedora mexicana ¿Cuál es la verdad? Aquí me daré cuenta De la finalidad De este tipo De videos informativos Y espera que estoy Reclutando la documentación Para que se la demuestre La verdad De la calidad De mi maquillaje Pronto verán Todo eso Que tanto me preguntan Esperen ese video Relajados Ahora si viene Viene fuerte todo esto Sigamos leyendo Me callas bien vato Era tu fan Si ocupabas monetizar Unos centavos Y para eso tuviste Que dañar mi imagen Como mujer trabajadora Mejor me hubieras Pedido el dinero Y yo te lo hubiera regalado Espero tu video De lo que me están haciendo Con mis vagas Pues miren Bueno vamos a ver Obviamente el video Porque ya investigue y todo No es nada personal Yo informo De lo que se hace viral En redes sociales Estaba haciendo viral Lo de Sephora De que el maquillaje Doll Beauty Estaba certificado Por Sephora Empecé a ver Que le escribieron a Sephora Yo le marqué Y ya yo solamente Informo Y si Vamos a ver el en vivo De Sol León Porque lo que dice Es cierto Y yo no tengo nada personal En contra de Sol León Ni nada No me cae mal No es que yo quiera Destruir su imagen Ni nada por el estilo Porque no le tengo Cizaña ¿Me entiendes? O sea no es una persona Que me caiga mal Porque no me ha hecho Absolutamente nada Simplemente mi trabajo Es informar Y bueno vamos a ver esto Que también me parece Impresionante Shane Una marca internacional De renombre Porque es una marca china Si Y luego las cosas Que son hechas en china Mucha gente dice No pues es hecho en china Está feo X No estamos hablando De si está feo o no Que normalmente Las reseñas que he visto De ropa y accesorios De Shane Aunque sean hechos en china Normalmente Es aceptable la calidad Pero a mi lo que me sorprende Es que si investigué Esto que me estaba diciendo Sol León Dije ¿Será cierto Que Shane Una marca reconocida A nivel internacional Está utilizando La imagen de Sol? Y si En efecto Yo lo busqué Desde la aplicación En mi iPhone Si pones faja Sol León Allá aparece Una imagen De Sol León Con su faja Y te venden Esa faja Aunque no es la faja De Sol León Mau Espero hagas un video De esto Como una ayuda social Para que la gente No caiga en este tipo De estafas Esas páginas Que usan Mi imagen Utilizando mis fotos Que tanto yo he trabajado En mis sesiones Con modelos Aquí está comprobado En pleno en vivo Con ustedes A ver Les voy a pedir un favor A todos mis compañeros Que les gusta hacer chisme Al Mau RG1 A todos los que Se intentaron De intentar De destruirme Por el tema De los maquillajes Que si están certificados Les voy a pedir un favor Mau RG1 Así como te pusiste A hacer tu video Por favor hazme un video Donde hables Del tema De mis fajas Versus El robo Que hace Shane De mi imagen Este Mucha gente Me está juzgando Me juzga Me dicen Que mis productos Son comprados En SHEIN Nada más Porque tú entras A la aplicación Yo si había visto Ese rumor De que las fajas De Sol León O sea que Sol León Compraba sus fajas En China Y las revendía Acá Pero O sea yo si vi esto Que dice Sol León Yo lo comprobé De hecho tengo el screenshot Por acá De que la página De SHEIN La aplicación Si buscas Las fajas De Sol León Si pones Faja Sol León Te aparece una imagen Como si fueran Las fajas de Sol León Aunque no son de ella Aquí está Aquí está Aquí está La aplicación De SHEIN A mí no me importa Si es Marketplace O lo que sea Tú entras A SHEIN A la aplicación Y le pones Faja De Sol León Y te aparezco Yo Con mi faja Esta soy yo Esta soy yo Te aparezco yo Esta es Maribel Guardia Les dejé un video Por acá De TikTok Yo creo que una empresa De la talla internacional De SHEIN O sea una empresa Tan grande Como SHEIN Internacional No se arriesgaría A hacer todo eso Porque le puede caer Una demanda Pero como SHEIN Es china Y tiene su sede En China Supongo que no les importa Se me hace muy raro Deberían de cuidar Todos esos detalles Porque usar la imagen De otras personas Famosas No como Sol León Pero si como Maribel Guardia O Sol León también Maribel Guardia Kimberly Loaise Y todo ese rollo Y estar lucrando con eso Para vender un producto Que ni siquiera es el de la foto Es doble demanda Es utilizar la imagen Sin el consentimiento De los demás Para vender un producto Y dos Vender un producto Que no es Porque no te están vendiendo La faja de Sol León Donde les explico Y les demuestro Claramente Que SHEIN Mis fotografías SHEIN Esta también soy yo Solamente que me hicieron Photoshop en los dedos Para cambiarme las uñas Esta es Alicia Machado Que es imagen oficial Fue imagen oficial De Sol Beauty En Care También le quitaron El dije Aquí está mi faja Mis fajas tienen Este dije Le quitaron el dije Esta soy yo Esta es una imagen Esta es la faja De Shein La ordené también En Aquí está La bolsa Esta la creo que la ordené En En Amazon O en Alien Express Donde también anda Mi supuesta faja ¿Hay más polémica de Sol León? Claro que sí Hay más chisme ¿Sol León en problemas Con Jeffree Star? En donde en el Sol habla De como el laboratorio Que le crea sus labiales Son los mismos Que le crean A Jeffree Star A Anastasia Y a otras marcas Que mencioné También durante el fin de semana Se estuvo viralizando Que la gente Le estuvo escribiendo A Jeffree Star Que para la gente Que no sepa Quien es Jeffree Star Es un youtuber Famosísimo De Estados Unidos De maquillaje Contexto Sol León en un en vivo Que hizo la semana Mientras estaba hablando De lo de la certificación De Clean at Sephora Todo ese rollo Toda esa situación También habló acerca De el maquillaje De Jeffree Star ¿Por qué? ¿Por qué salió la conversación? Porque Sol León comentó Que la empresa Que le está haciendo Su maquillaje Que se llama Doll Beauty Su línea de maquillaje Esa empresa También le hace Su maquillaje A Jeffree Star Chicas, no les quites Estas son muestras De Jeffree Star Que no les voy a enseñar Que no se vea el laboratorio Miren, lo voy a hacer Para acá Esos stickers Que ustedes ven aquí Son stickers De las fórmulas Que no me pueden entregar A mí las fórmulas De Jeffree Star Estas son Son productos Muestras de Jeffree Star Inclusive mostró El maquillaje Que tiene Jeffree Star Porque le dijo Que la empresa Que hace el maquillaje Le dijo Oye, ve estos tonos De Jeffree A ver qué te parecen A ver si te hacemos Algo parecido Qué opinas Eso lo menciono En un en vivo De la semana pasada La cuestión es que Me han estado comentando Por ahí No sé si sea verdad o no Porque yo no conozco Brian a Jeffree Que según esto Jeffree había comentado Que él tiene su propio Laboratorio de maquillaje Tenemos que entender Que hay laboratorios Que hacen maquillaje Para muchas marcas O sea, hay un laboratorio Que hace, no sé Maybelline y tal Y tal y tal Y muchos tipos de maquillaje Sin embargo Jeffree dijo No, pues mi maquillaje Es exclusivo Porque no lo hace Ningún laboratorio Y hace muchas otras líneas De maquillaje Yo lo tengo exclusivo Es lo que yo entendí A esto Esta persona Vamos a traducirlo Se los voy a doblar Ahora sí voy a hacerla De actor de doblaje Es un TikToker gringo Esos TikToker que ustedes ven aquí Son TikToker Ah bueno, ahí está Ahí está Déjenme, es que yo los estoy aquí Escuchando y se me olvidó De traducirlos Ok, lo que dice Es que se supone Que Sol León Está diciendo Que tiene la fórmula secreta Del maquillaje de Jeffree En su mano Es lo que está diciendo Que el laboratorio de Jeffree Le envió el maquillaje Que supuestamente Le hacen a Jeffree Que el laboratorio Que trabaja con Sol León Le hace el maquillaje A Jeffree Star Y a otra línea de maquillajes Que ella está diciendo Solamente estoy traduciendo Lo que dice este chico Que tiene un maquillaje De chistosillo Dice que Esta Sol León Está utilizando El nombre de Jeffree Star Para que le compren Ahí a su maquillaje Y ella lo presume Dice que No está bien Que el laboratorio Este diciendo Que le hacen maquillaje También a Jeffree Dice que Un laboratorio No debe decir A que otras personas O a que otras Empresas Les hace maquillaje Que es un super secreto Inclusive a veces Viene en el contrato Te voy a enseñar Algunos clips No lo puedo creer No cree lo que está diciendo Sol León Dice que Que el laboratorio Le está mintiendo a Sol León Y que le envió Un maquillaje Que no es el de Jeffree Star Dice que Dice que está mal Que utilice el nombre De otras marcas Para vender Su propia marca Dice que Dice que La pueden demandar Por eso Que está diciendo Que cree que es falso Que no lo compren Que no lo compren Que no lo compren De una marca De una marca Que te gusta Dice que Si quieres Comprar directamente De una marca Que te gusta Lo compres directamente Desde la página De la marca De damas y caballeros Vamos con la última noticia De este noticiero Ustedes saben Que me encanta Cubrir los chismes Las noticias Que tienen que ver Con tu tía La Tami Parra Damas y caballeros Todo esto Vamos a empezar Por el principio De la más leve A lo más fuerte Aaron Mercury El sábado por la tarde Después de todo Lo que se armó El jueves Por la noche Viernes Por la madrugada Puso el siguiente tweet Defendiendo a su Exligue Les pido de favor Que paren el hate Ustedes no saben Lo que le puede provocar A una persona No normalicemos Esas cosas A esto Tami Parra Pues hace unas horas Hace 22 horas Salió a responder A todo esto La primera parte Está como que leve La segunda Ya dice más cosas Porque inclusive Hablo un poco Acerca de Omar Núñez Que cabe mencionar Que ayer Tami Parra Y Omar Núñez Estaban en el mismo lugar Se habrán encontrado No lo sé Pero bueno Vamos a escuchar Lo que dijo Tami Parra En sus declaraciones Y después nos vamos Con el en vivo Que hizo con Aaron Mercury Porque ya terminaron Pero si no andaban ¿Cómo van a terminar? Pues terminaron el ligue Igual no terminaron De ser novios Pero si dejaron en claro Que estaban saliendo Como ligue Como conociéndose Para ser novios Y que ya no van a ser novios Chisme Vamos a verlo A ver Tía Tami Después del mentado live Vi que me empezó A caer mucho hate Y yo dije Me voy a desconectar Voy a ignorar Voy a hacer como Si no pasara nada Pero ¿saben qué? Ya me cansé Sinceramente ya me cansé Porque llevo como Medio año Fingiendo que no pasa nada Desde que pasó Lo que pasó Desde que tengo Atención de mucha gente nueva Y esta vez En lugar de Huir de los comentarios Decidí Hacer lo que Me dijeron que no hiciera Mi psicóloga Mi equipo Y el mundo Y me metí a ver Que estaban diciendo Porque ya no quiero esconderme La neta Ya no quiero ignorar Que me digan Que me hago la víctima Que soy bien good vibes Si que esas son las peores Y tampoco voy a pedir perdón Porque ya sé que el resultado Nunca es bueno para mí Y la verdad Quiero contarles mi parte Para que tengan Ok, cuéntanos tu parte Y yo sé que esto Les entretiene Yo sé que el chismecito Está padre Porque a mí también Me gusta enterarme De los chismecitos ajenos Entonces entiendo Lo que no entiendo Es Que bueno que lo entiendes Que bueno Le pueden tirar Tanto, tanto hate A alguien que de verdad Pues no conocen Y Eso si está feo Una cosa es el chisme Y otra cosa es tirar hate Son dos cosas diferentes Una cosa es Me pueden tirar del chisme Porque se siente rico Todo La información Me encanta a mí también Y otra cosa es Ir a gastarle tu tiempo En comentarle En tirarle a una persona Eso creo que está mal Obviamente Ok Yo entiendo que Al hacer partes de mi vida Tan públicas Pues me expongo a esto Que va a haber gente Que le caiga muy bien Gente que me tolere Y gente que pues Ni me pueda ver Pero ¿saben qué? Lo aceptamos Y le entramos Y no quiero intentar Caerle bien a todos No tengo por qué Simplemente quiero alejarme De las polémicas Y de estas cosas No Por mi bienestar Por mi salud Porque no No me voy a ir De redes sociales Porque es algo Que me apasiona Y me gusta muchísimo A mi trabajo Entonces Si te caigo mal Si me quieres cancelar Adelante Bloqueame Ah Entonces pues aquí De las polémicas Por eso ya No va a salir con Aarón Porque era algo planeado No sé De todos lados Y ya Desaparezco de tu vida Si ese es el precio Que tengo que pagar Para seguir hablándole A mi comunidad Pues ni modo Lo pago Y ya lo trabajaré En terapia No sé cómo explicarles Es como cuando entras A una nueva clase Y está llena De gente nueva Y te cuesta adaptarte Pues Así me siento Es que si le llegó Muchísima gente nueva Después de lo de Omar Núñez Por eso está nominada A revelación del año Inclusive En los premios Elliot Porque Pues subieron muchísimos seguidores Se hizo muy viral La infidelidad de Omar Núñez Y por eso Se convirtió En la tiktoker Creo que de las más habladas Y cuando eres la más hablada Eres de las más famosas Domelipa Y otras personas Tendrán más seguidores Pero ella es de las más O sea Tami Parra Es de las más habladas De las más sonadas Para serles bien sincera La verdad Estos últimos meses Han sido Muy raros Todo se ha sentido Muy surreal Porque mi plan Para el 2023 Era Otro No hice mi vida Con una persona Como ustedes saben Me mudé de ciudad Y Resulta que A mucha gente Del internet Le caigo mal Y tengo 21 años No sé si este Sea como mi evento Canónico Pero como dice la canción Esta del video ¿A poco tiene 21 años? Que güey A mí también Ya me da cringe No sé qué pensaba En esos momentos Pero de verdad Si estaba como pasando Algo muy raro Pues sí Quiero volver a ser yo Ok Ok en los comentarios Vemos que la gente Si le está tirando Le ponen Tami para propuesta De matrimonio Familia tenemos que hablar Mi versión Tami Parra Propuesta de Tami Parra En el buscador Ah Si está en el buscador Eso Ok Continuamos Parte 2 Entonces hablando De lo que pasó En el live Si quieren contexto Vayan a la primera parte Del video que acabo de subir Y ya después vuelven En el live Se hicieron pues dos equipos Y se empezó a bromear Y la gente empezó A apoyar a uno u otro Y ya saben Cómo funciona esto Después se empezó A bromear Más subidito de tono Y no hubo problema Hasta ese momento Pero Todo empezó Cuando se escuchó Calm inside of you O algo así Y pues en ese momento Yo lo sentí Bastante fuerte Y tal vez yo lo saqué De contexto Por mi inglés trunco Eso si no puedo creerlo Tami Eso por eso les dije La parte 2 Es la más polémica A qué se refiere Ok En el en vivo Que hicieron el jueves Por la noche viernes Por la madrugada Que estaba Masad Aaron Mercury Melissa Navarro Y todo Masad le dijo If you want to come in Y Aaron Mercury le dijo Cómo que O sea para bromear Como para cambiar el tema Cómo que come in Para la gente Que no entienda esto No lo voy a explicar Porque es algo muy vulgar O sea Lo normal es decir Come in Es entrar a mi casa Pero ella lo quiso ver Desde la otra manera Con doble sentido Como si se quisieran Ya saben Ajá Seguramente Si no ve los comentarios Ahí seguramente Lo van a explicar Pero cómo Tamara O sea aquí El asunto es Cómo Tami Pudiste creer Que Masad Estando presente Melissa Navarro Te iba a decir Algo tan vulgar Cómo puede ser O sea Yo no puedo creer Que pensaba Que era broma Yo pensaba Que era broma Que Tami había creído Que Masad Le estaba diciendo Que eso Esa vulgaridad Pues obviamente No Masad no estaba diciendo Eso Ahora Mercury Lo hizo de broma Como para romper El hielo Pero Tami Si creyó Que Masad Le estaba diciendo Eso Pero en ese momento Yo me sentí Muy muy expuesta Y hasta decirlo Me pone muy incómoda Pero en el momento Yo no supe Cómo reaccionar Me bloqueé Quise como Bromear Pero se me pasó La mano en las bromas Y les podré caer mal Y podrán decir Que soy muy good vibes Pero Nunca voy a dejar Que ningún hombre Ni nadie Me falte al respeto De esa manera Masad No le faltó Al respeto Eso si cae mencionar O sea Solamente Le dijo Que no le parecían Ciertas bromas Que ella estaba haciendo Y en ningún momento Lo dijo Esa vulgaridad Que Tami pensó O sea Dice Es que mi inglés Puede ser malo No Tu inglés no es malo Para que tú entiendas Esa Cochinada Que tú crees Que te dijo Masad en inglés Es porque Pues que pedo O sea Ves videos Muy cochinos O que Yo con anillo en mano A punto de casarme Si me faltan El respeto a mi Yo me voy a salir de ahí Y lo digo Porque he visto Muchos comentarios De Tami Parra Propuesta de matrimonio Pues burlándose Y atacándome a mí Por lo que me pasó Yo respeto a cada una De las personas De ese live He visto los videos Una y otra vez Y estoy de acuerdo En que pudo haber sido Un malentendido Por el idioma Por las interrupciones O una mezcla De todos Que no estoy Justificándome No estoy echando culpas No me estoy victimizando Ni nada Que como cualquier mujer No nos gusta que nos hagan Ese tipo de chistes Y no existe Como esa confianza ¿Sabes? Que repito Tal vez Lo saqué de contexto Lo entendí de otra forma Y en las experiencias Y lo sacaste de contexto Que ojo No busco Ni quiero que le tiren hate A nadie Porque bueno Si alguien de los cuatro Le tiran hate Es a mí Pero no se preocupen Yo ya me acostumbré A que me traigan de la greña Yo les cuento la experiencia Desde mi perspectiva Ustedes hagan lo que quieran Con esa información Ya chinguesú Porque me cansé De que cada cosa Que me pasa O hago Yo tengo que tragarme todo Y no decir nada Y hacer como que no pasa nada Reconozco que mis acciones Pues no estuvieron bien Y que lo de las canciones Ni alcanzó la verdad Yo me sentí insultada Epi Disculpa Salón Por poner chup Y en mi impulso En mi arranque Incluso dejé de seguir a Melissa Que ya le mandé mensaje Pues pidiéndole disculpas Igual eso es más privado Pero todo bien No es la primera vez Que me pasa algo así Ustedes ya saben Que en el gran show Pues no sé si llamarlo Proceso de duelo De shock De ardidez Hablé de más en entrevistas Y en mis redes Hice con Eso sí me da gusto Que haya pedido perdón Por decir que Omar La tiene así Eso sí me da gusto Que ya me da mucho cringe La verdad Pero Sabes como que Mi cabeza de creadora Así funciona Es bien raro Como dedicarte a esto Sigo platicándolo Y trabajándolo En terapia Pero la cosa fue Que en dos días Perdí el respeto Y el apoyo De la gente Que siempre estuvo conmigo Y me convertí en una burla Y ya va medio año Y no he podido salir de ahí Entre que la riego Entre que actúo por impulso Entre que comparto cosas Sin haberlo sanado Pues el resultado Son puras cosas negativas Para mí En fin No hay conclusión No hay moraleja No hay cierre Pues el cierre es Este en vivo Que hicieron Tami y Aarón Vamos a verlo Vamos a verlo todo Este por este último tiempo Nos estuvimos conociendo De esa manera Romántica Pues bueno Este Si andaban saliendo De adeveras No nos sucedió No sucedió Pero Ya no No vamos a estar saliendo De esa manera Pero seguimos Teniendo una muy bonita relación Y nos van a seguir viendo Gente Para que no piensen que Ya no los vamos a ver Si nos van a tener Soporten Así que Eso Eso No sé si quieras decir Algo más O que algo más No pues Que O sea que estuve muy Complacida por Estar Como Acompañada de ti Sabes Tienes una compañía Muy bonita Y agradecerle también A tu fandom Porque Pues siempre fue como Como que me aceptaron Muchísimo Siendo que Que ellas son las patronas Siempre era como Ay Tami Y Pues No sé Sentí lindo Como Sentirme parte de su familia Que Yo la seguiré apoyando Te seguiré apoyando Y Y que Sepas tú también Que mi fandom También te quiere mucho Siempre que veo a A fans O seguidoras Siempre me preguntan por ti Y Y les encanta Como verte igual Triunfando Y Y nada Creo que Creo que es todo Sabes Como que Platicamos ya demasiado En privado De muchas cosas Que Como que siento que Todo lo dejamos Bien resuelto Sí 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 Totalmente O sea Yo te Agradezco igual Tu compañía Y siento que Esta Es tiempo que estuvimos juntos O sea Fue beneficioso O sea Te aprendí muchísimo Te digo Te admiro mucho Y pues bueno Obviamente es un antes y después También en mi En mi En mi vida Eh Y obviamente Eso es lo que nos gusta ¿Sabes? Que termine De manera Bonita ¿Sabes? Que Ambo ¿No? Híjole a mi me sorprende Como a partir de live A razón de live De ese en vivo Ya Terminaron Tami y Aarón De salir Porque sé que luego Como en siempre Hay haters O sea Eh En todo Pase lo que pase Estés haciendo algo Estés no haciendo algo Les pido que Se relajen un poco Ustedes no No conocen Personalmente A ninguno de nosotros Y deberían De verdad Tirar Puro amor O sea La postura de Aarón Es que si está cerrado O sea como que Si no está tan contento Está con los brazos Así cruzados Imagínense que oía El noticiero así Y entonces la noticia Es Obviamente Te está cerrando Aarón es un Es un súper hombre Eso sí lo tengo que recalcar Aarón Por lo menos De lo que yo he visto En redes sociales Es un súper muchacho Es un caballero Si algo no les late Pues Entendible Entendible Pues sí O sea Entendible Y Hay mucha gente Allá afuera Que se dedica también a la red Que puede ser de su agrado ¿Sabes? No es cuestión de que Alguien haya hecho Algo malo Es más pues Que luego igual No congenia con ustedes Alguna Este La forma de ser De nosotros Entonces Hay mil personas Les agradezco Que de esta misma forma Si no les gusta algo Se vayan De manera Buena Con amor Porque pues esto Solo les va a afectar Ustedes Sí Y puro amor Puro amor aquí Entonces Hay hate ¿Sabes? O sea Dejen eso Porque Todos tenemos Nuestros procesos En vida Y Y pues bueno La diferencia es que Nosotros estamos Delante de la cámara Y Bueno Es como Todo está con lupa De cada cosa que haces Entonces Relájense hoy People Todo ello Y yo pues también Quiero Anunciarles Que pues Justo en este momento De mi vida Como que estoy teniendo Muchas crisis Que muchas veces Siento que todos Tú también Has de tener momentos Pesados Que a veces No los reflejas ¿Sabes? O no los platicas Porque Pues Son cosas Como muy personales Y son batallas Que a veces Son como muy difíciles De compartir Pero Justo O sea Estoy atravesando Como cositas Pesadas Familiares O sea Sí Cosas familiares Personales Y así Entonces Pues estoy en proceso De terapia Y pues que van a ver Una Tami Renovada Estoy buscando ya Como Al fin ese cambio Y vamos pa'lante Y también Aroba pa'lante Y espero que También cuando tengas Algún bajón O algo Sepas que pues Yo soy Tengo maestría En la ansiedad En depresión Aunque no parezca Entonces Puedes pedirme consejos Puedes preguntarme Lo que sea Puedes pedirme Contactos De mi psicóloga Lo que quieras Ah sí Claro Claro O sea Yo De verdad De todo corazón Y tú sabes Mucho que te aprecias Espero estés Muy bien Y bueno Pues aquí la gente Anda preguntando En los comentarios Contexto Que hizo Tami Pues no es que He hecho algo Es que Bueno Más bien Yo también Me pongo a pensar Porque habrán terminado Que mi respuesta Para mí es La polémica De lo que pasó En el live Seguramente Causó un problema Ahí con ellos Que prefieren Dejar las cosas Seguramente Tami le pudo haber Reclamado a Aarón De oye Que por qué no Me defendiste lo suficiente O sea Algo seguramente Pasó ahí Pero Qué bueno Que terminaron De una manera Positiva Que mejor se quedan Como buenos amigos Ponme aquí en los comentarios Tú por qué crees Que han terminado Y bueno Ya estás informada Informada acerca De lo último Que está sucediendo En redes sociales Te quiero mucho Y nos vemos La próxima Ahora sí